Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues G2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. ¡Eh, tío! ¡Me ha llamado Raider! Dice que tenemos una misión súper urgente, tío. Así que venga, tenemos que darnos prisa. De verdad que no sé qué será esa misión, tío. Pero lo veía como un poco preocupado, pero también lo veía como emocionado, tío. Así que seguramente vaya a ser una pedazo de misión, chicas. Así que ya sabéis, si queréis verlo, quedaros hasta el final. ¡Vaya locura, chicos! ¡Sí, Raider! ¡Yo estoy aquí, tío! ¡Me he quemado misión! ¡Atención, vaqueros de la Paw Patrol! ¡Prepárense para la misión! ¿Cómo que vaqueros, tío? ¡Hola, Chase! Menos mal que has acudido a la llamada. Tenemos que irnos muy lejos. Vale, pues vámonos lejos, tío. Pero ¿por qué te veo como... Tan lejos que nos vamos al lejano oeste, Chase. ¡Sí! ¡¿Qué me estás contando, tío?! ¡Tenemos una misión que acometer tú y yo, Chase! Así que acompáñame, que nos vamos al garaje de la Paw Patrol. ¡Pap Patrol! ¡Sí, tío! ¡Me quedo loco, Raider! ¡Me quedo super loco, tío! O sea, vamos al oeste, tío. ¡Como el de las películas! ¡Exactamente! ¡Una locura! Al oeste, Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucha casa a la policía. Juega al base de decir, casarme demasiado porque Paula, hasta la vez me sacaba graduado. ¡Sí, tío! ¡Qué pedazo de rato! Pero para poder viajar al oeste y hacer la misión, Chase, primero antes que nada, todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscríbete al canal y comentar la palabra oeste. Si no, no nos quedaremos en ningún lado. ¡Sí, tío! ¡Por favor, reventar el botón de like ahora mismo y comentar la palabra oeste, tío! ¡Como dirían en Estados Unidos! ¡Voy a por la moto! ¡El western, tío! ¡El western! ¡El lejano y salvaje oeste! ¡Sí, tío! ¡Qué locura! ¡Vale! ¡Vamos a ir! ¡Como en moto, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Vamos a ir en moto mami, Chase! ¡Hey! ¡Moto Raider! ¡Sí, me encanta, tío! ¡Moto Chase ahora, tío! ¡Vaya locura! ¡Venga! ¡Pues vamos para allá, tío! ¿Estás preparado, Chase? ¡Sí! ¡Me agarro a ti, tío! ¡Me queda un pie así bastante largo hasta llegar al oeste! ¡Pero bueno! ¡Acompáñame! ¡Vámonos allá! ¡Nos al dicen de las hat patrols! ¡Nos vamos a la vez, tío! ¡Purururururú! ¡Purururururú! ¡Eh, tío! ¡Cómo nos ha podido entrar en el sheriff, tío! ¡Esto es una locura! ¡Vaya cosada! Creo que ha habido un problema, po, patrón. No ha habido buen entendimiento, Chase. ¡Sí, tío! ¡Pero mira! ¡Se ha dejado! ¡Pero no pasa nada! ¡Aquí nos podemos quedar a dormir! ¡Buenas noches! ¡No, Raider! ¡Despierta, tío! ¡Tenemos que hacer la misión! ¡Ah! Chase, es que ha sido un viaje muy largo y polvoriento, Chase Sí, tío, pero venga, vamos a salir de aquí, tío Mira, podemos hacer pelea de colchones, Chase Sí, pero venga, Ryder, tenemos que salir de aquí, tío Pelea de colchones, Chase No, tío, ahí, creo que lo he conseguido Vale, ponle debajo, Ryder, tengo que pisarte la cabeza, tío Vale, ahí, sube, tío Ay, creo que sí, tío, mira, no puedo creer, también sí Total brazo, Chase No, tío, creo que te has caído Libérame, por favor, Chase Sí, te libero, tío, espérate, aquí hay un yunque, tío ¿Cómo pesan los yunques del oeste, tío? Vale, perfecto Pues intenta llevarlo con nosotros, tío Vale, a ver, hasta luego, tío Y la llave no sirvió de nada Oye, espérate ¿Qué es esto de aquí? Ey, aquí hay bastantes cosas, tío Hay pergaminos Mira cómo suena la puerta Suena como la de la oeste, tío Chase, esto es muy extraño, Chase ¿Qué ha pasado aquí, tío, en el oeste? Parece ser que ha habido problemas Vale, Ryder, ¿dónde estás? Estoy haciendo una vuelta de reconocimiento por fuera Para ver qué es lo que había, Chase Sí, tío Pero no, no, no hay nada Esto es bastante extraño, tío Venga, hay que llevar el libro de vuelta a la Paw Patrol Sí, tío, cuidado Pero no te caigas, Ryder Te acabas de caer Chase, tenemos un problema Has perdido el libro, tío No, no lo puedo creer, tío No, y otro problema más, Chase Ey, qué pro... He vuelto a aparecer en la celda Pero no pasa nada Vale Voy a abrir la puerta Ahora sé que estabas en problemas, tío Se ha caído una piedra, tío Vale, esto se va complicando, Ryder Esto del oeste es una movida Sí, Chase Yo no pensé que fuera a ser tan complicada esta misión Sí, tío De verdad, ¿dónde...? Me voy a caer otra vez Pero como tú dirías Esto es una verdadera locura Vale, Ryder Intento llegar a un checkpoint, tío Esto es una pasada Ey, de verdad ¿Qué es lo que está pasando aquí en el oeste? Mira, Chase Aquí hay un palo Ey, tío Un palo, tío Creo que el palo es necesario para colgarse de algún lado Vale, espérate que llegue, tío Vale, perfecto Ey, estoy aquí Ok Vale, ¿y esto de aquí abajo? ¿Lleva alguna parte? Ey, tío Esto... Qué raro Ey, vale Vamos a ver Es verdad Aquí hay como muchos caminos, tío Vale, a ver Subimos por aquí Chase, agarra el palo, Chase Vale Espera, espera que suba, tío ¿Pero estás seguro que hay que agarrar el palo? Sí Vale Por aquí Ok Vale Vale, subimos Ahí está Este es el palo patrol Exactamente, Chase El palo no hacía falta para nada No hacía para nada ninguna falta, tío Ey, ahí está Muy bien, Ryder Oye, Chase Oye, Chase ¿Por qué hay ahí como una especie de piedra? No lo sé, tío Pues mira, nos colgamos Oye, Chase ¿Qué haces? Tío, vamos a balancearnos los dos Ahí está Ahí He llegado, tío Vámonos, Chase Vale Cuidado, tío Ok ¿Hace dónde hay que ir? Chase Creo que esto no va a ninguna parte Sí, por aquí Ahí está Vale, perfecto El oeste es bastante peligroso, tío Vale Me caí Sí Ey, no me digas eso, tío ¿Cómo te vas a caer? Tío, hemos llegado Ahí está, tío ¡Qué locura! Vale, voy a pegar un super salto Ahí está Ahí está, chicos Muy buenas, Chase Hemos llegado Hemos llegado al pueblo del oeste Sí, tío No queda nadie, tío ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, tío? Hay cosas bastante extrañas Hola, buenas ¿Hay alguna taberna por aquí Para tomar un refrigerio? ¿Para el patrol? Sí, tío Vale Chase, mira lo que estoy viendo aquí ¿Esto qué es? No lo sé, tío Hay algo flotando, Chase ¿Dónde, tío? Ahí Sí, justamente dónde estás tú Ey, esto Es una Como una televisión Es una televisión antigua, tío Pero tú la ves flotando, Chase No, tío Yo lo veo bien Chase Creo que el calor del oeste Nos está volviendo locos Sí, tío Y ahora bailamos en limbo Como de romar Sí, tío Baja y pasa el limbo Ey, tío El limbo del oeste Mi gozo en un pozo, tío Creo que nos tenemos que tirar Vale, Raider Oh my god Aquí estamos, patro Lo hemos conseguido Este es el libro Que estábamos buscando Ey, tío Vale Oye, aquí hay como palas Y esas cosas, tío Creo que Raider ¿Qué vamos a descubrir? ¿Algún mineral oculto, tío? Esto es una locura, tío Pero tenemos que utilizar Las herramientas Ey, eso parece Pero una vez que lleguemos aquí No, van a ser necesarias, tío Qué locura es esta Vale Vamos, Chase Hay que llevar el libro de vuelta Sí, Raider Pero estoy un poco asustado, tío Mira Aquí hay carbón, tío Vale Esto es una mina Y ha volcado, tío Ahí me he caído Vamos a continuar con el camino, Chase ¿A dónde nos lleva? El camino nos lleva a donde antes Raider Lo que tenemos que hacer es salir de la mina, tío Creo que hay ahí un pasillo, tío Vale Raider, ven y ayúdame ¿Qué tenemos que hacer, Chase? Creo que tenemos que llegar ahí, tío Y ir subiendo Vale Esto creo que va a ser un poco complicado Pero agarra la tabla, Chase Ey, pero ¿para qué, tío? Para hacer un puente ¿Pero tú crees, tío? A lo mejor se puede subir De normal, tío Ey, ahí está Vale, Raider Ajá, tío Vale Esto creo que puede ser Chase, ¿para qué va a estar en la tabla si no? Hazme caso Por ahora soy el líder Sube ya Agarra la tabla No te preocupes, tío También hay otra tabla Au, au Vale, a ver No será más que suficiente, Chase Lo colocamos aquí, tío Pero eso está en subida, tío Es una... No pasa nada Le colocamos un carbón encima Para que no se mueva Ey, tío Esa es buena Pero se ha movido Nos ha movido la tabla, Chase Vale Se sigue moviendo, tío Vale Ahí suelto Muy buena, Raider Esa ha sido Esa ha sido Esa ha sido Esa ha sido buena, tío Por algo soy líder De la Palm Patrol Ey, agárreme, agárreme, tío Ayúdame 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 la cabecita Ahora quieres que te ayude, Chase Raider, venga Vamos, tío Era broma Ahí está Vamos, Chase Vale Esto hay que hacerlo poco a poco, tío Parece ser Bastante Vale Vale, muy bien Ey, tío Vamos, Chase Ahí está ¿Cómo lo haces, tío? Es increíble Vale, Raider Creo que hay un truco, tío Venga, voy a intentar hacerlo yo A ver Oh, lo he conseguido, Chase Vale, tío Yo voy a intentar hacer un truco No me lo puedo creer Creo que lo voy a conseguir Ey, tío Creo que por ahí no es Ey, ¿por qué, tío? Mira He llegado al final Ah, pues si era por ahí, Chase Claro, tío Mira Ahí está Ey ¿Qué te parece, tío? Es una locura Pues, che Que estoy en un sitio sin salida Ey Vale Espérate Au, au Vale Esto va a ser complicado, tío ¿Cómo voy a subir? Ey Creo que voy a subir del tirón Muy buena, Chase Qué locura, tío Vale Baja por aquí Ey Creo que nos tenemos que tirar, tío Creo que esto es el final Ey Lo hemos logrado Hemos escapado de salvaje y lejano este, Chase Sí, tío Venga Súbete, Raider Súbete a la vagoneta Sí Y ahora vamos a empujarla Vámonos Ahí está, chicos Esto ha sido ¿Cómo ha sido, Raider? Una que Oye, ¿tú has conseguido el libro, Chase? Ey, no No, tío Bueno, entonces Nos vamos a ir Sin el libro, Chase Para la vagoneta, Chase Ey, no Esto ha cumplido No, tío No, tío No, tío No, esto ha sido una locura, Chase No Pop Patrol No ¡Gracias!